Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos a Cocina con Karina. A continuación les voy a enseñar a preparar unas deliciosas tostadas a la francesa rellenas de yogur y fruta hechas al horno. ¡Suscríbete al canal! Si les ha gustado este video por favor denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden suscribirse a Cocina con Karina. Si desean recibir notificaciones de los videos que estamos subiendo, denle click a la campanita y ahí les va a notificar los días que se suben recetas. Adiós.